Todas las tardes después del colegio, solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora, vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha.